Con la caída del morenovallismo también se puso fin a las megas fiestas patrias organizadas durante los últimos ocho años en Puebla, esto con los espectáculos llevados a cabo en la zona de Los Fuertes y en la Plaza de la Victoria. Por ocho años los gobiernos morenovallistas encabezados por los exgobernadores Rafael Moreno Valle y Toni Gali Fallad dilapidaron el erario de los poblanos para presentar diferentes espectáculos que incluyeron entre otros artistas a Paulina Rubio, Yuri, Emanuele Mijares, la banda MS, Camila, Marco Antonio Solís El Buki, entre otros. En el primer grito de independencia de los gobiernos de la Cuarta Transformación solo hubo un escenario y fue el Zócalo de Puebla. El artista principal fue Alex Intec, aunque no prendió a la gente pese a que tocó por una hora y en general el evento fue desangelado. Pero además, a diferencia de los anteriores gobiernos, el encabezado hoy por Miguel Barbosa de Morena no tuvo cena de gala ni evento alterno en Los Fuertes, a lo que comúnmente solo acudían los altos funcionarios y sus familias. En 2012 fue el primer evento con Paulina Rubio en el Centro Expositor, también se presentaron ese año Pablo Montero, Grupo Pesado, Sonora Dinamita y Aida Cuevas. Para 2013 se presentaron 60 artistas, entre los que destacaron Pepe Aguilar, Faye, Alex Intec, Pandora y Natalia Lafourcade. En 2014 Yuri y Miguel Bosé engalanaron los festejos. Fue en 2015 cuando los integrantes de Camila fueron los protagonistas y en 2016 echó la casa por la ventana con El Buki. En 2017 Intocable hizo bailar a los invitados en Los Fuertes de Loreto y Guadalupe y en 2018 la banda MS fue la cereza del pastel. Cabe señalar que para esta edición en el Zócalo de Puebla, a diferencia de las anteriores en la Plaza de la Victoria, no se observó a la gran afluencia de gente que iba vestida con sus trajes típicos y con atuendos regionales mexicanos.